Hola, puros despistes les traigo esta semana. El mayor, repetir un mismo contenido en dos días diferentes, algo que nos pasó el pasado puente festivo. Baja la atención los puentes festivos, por alguna razón. Resulta que el caricaturista Chocolo tiene una viñeta que publicamos los domingos en las páginas de información, además de su lugar en las páginas de opinión los martes y los viernes. Pues resulta que el domingo pasado no ocupó la viñeta, por cambios que hubo a última hora con unos avisos, de manera que se aplazó su publicación para el lunes festivo. Como Chocolo no la vio publicada el domingo, decidió tomar una parte de su viñeta y convertirlo en la caricatura del martes. Y aquí, despiste total, salió publicada viñeta el lunes y ese lunes no se dieron cuenta que había salido ya y montaron también la caricatura del martes. Ya saben para qué sirve un chiste repetido. Mal Chocolo repitiendo chistes, pero peor nosotros no darnos cuenta de lo que publicamos. Y arroba usa cabeza nos pescó en un titular que duró poco al aire pero que podía dar para muy malas interpretaciones para empeorar la imagen de nuestros representantes a la cámara. Se aplaza el debate en la cámara del proyecto de cadena perpetua para los violadores de menores y corrimos a hacer la nota, pero sobre todo corrimos demasiado para hacer el titular que decía inicialmente, se aplaza discusión sobre cadena perpetua a violadores de menores en la cámara. Y bueno, no, no es un proyecto que afecte solamente a los que violen menores allí en la cámara, sino a todos los violadores en donde sea que lo hagan. No me aplacen la coma, gritó en su trino arroba usa cabeza justo mientras aquí estaban ya corrigiendo el titular con otra opción que también él incluyó en su trino. Se aplaza en la cámara discusión. Y para cerrar la semana de despistes rejuvenecimos al señor procurador. Le cambiamos el nombre y además la profesión. Bueno, no fue tan dramático como suena tampoco, pero sí a una nota sobre Juan Mur, un fotógrafo digital de 24 años, le pusimos la foto del señor procurador que iba en otra nota sobre el aniversario del asesinato de Galán. Bueno, no es más, nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.